Gracias. 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 Good evening, sir. Hello, good evening, Mr. Sorry, I was doing some configuration, okay? So, sorry for not saying hello. I did not say hello. Sorry, teacher, for not being present yesterday. Okay, Mr., who are you? Oh, Darwin, yes, I saw your message, Mr., but I, I, lo iba a responder, pero en eso, la verdad, como tengo a mi bebé, después me olvidó, así que ahí, sorry. Pero, verdad, en su caso, pues, en el grupo, verdad, hay un coordinador, así que lo que pasa es que cuando ustedes me piden permiso a mí, yo lo que hago es decirle a los coordinadores, porque yo, pues, no estoy autorizado para otorgarles permiso o ayudarles en ese aspecto. Yo lo único que puedo hacer, verdad, es hacerles saber, verdad, a los supervisores y ellos les hacen saber a los coordinadores y ahí, verdad, ellos saben, este, cómo manejan esas cuestiones. Yo solo soy el portavoz, verdad, pero si me quieren decir, verdad, claro, yo con gusto les hago saber, vea, a mis supervisores, verdad, el motivo de su ausencia o, verdad, ahí, cualquier cosa, verdad, para eso estamos. Correcto, ya hoy por la tarde vi la conferencia en la plataforma, ya me puse el día. Ah, ok, mister, that's good. In the platform, you saw it in the platform. Correcto. Yesterday, we had some private sessions. Ok, tuvimos ahí las primeras sesiones privadas. Welcome, mister Hernández. Good evening, teacher. Good evening. Sofía, yesterday, my phone, eh, Die. It starts. Your phone died. Eh, casi. Don't worry, mister, it's okay. Eh, I saw your case, some, some of your classmates told me. Eh, welcome, miss, Mrs. Varela. Hi, teacher, good evening. Good evening, welcome. Okay, we're going to start in a few minutes. Mr. Felizari. Hi, good evening. Good evening, mister. How are you today? I'm good, thanks. Hey, that's nice. Let me, let me adjust the camera a little bit. Okay, I think that's better. Um, let me see. Okay, right now we are six participants, okay? We are going to wait just a little longer, but not much, because, remember, we had to take attendance, the first attendance. Okay, I hope you worked in yesterday's session, did you work on the platform? Yes, I, I, I. Today, finish. You finish? Yes. Nice. You had a lot of work to do, mister. Four sessions, right? Right now, eh, today you are going to have four, eh, tasks or homework, right? Vanessa, welcome. How are you feeling, miss? Hi, teacher. How are you? Um, I'm a little tired. Tired? But, yes. Okay, miss, just drink some coffee and you will be okay. Yes. But, if you drink Red Bulls, that's good. Mayra, welcome. How are you, miss? Hi, good evening. Good evening. Karina Santos, welcome. Ofelia, good evening. Hi, teacher. Okay, right now, we are nine students, so we are going to take attendance, okay? Now, let's. Jeff, yo quería comentar algo. Yes? Y se lo va a decir en español, fíjense que. Diga. Eh, ahora me estuvieron tratando de contactar casi todo el día, porque para ello yo falte ayer a clases. Ah, exacto. Sí. Y el mismo caso tuve yo, que me dijeron que no había asistido el día de ayer. Ajá, entonces yo les comenté que usted había tomado la asistencia tres veces. Sí. Permítame, vaya, primero la señorita que me dijo primero, el nombre completo, por favor. Sí, igual me dijo, yo me comuniqué con el que había problemas, pero ellos me hacían en la clase de ayer. Pero está extraño porque acá. Ajá. Permítame. Sí me gustaría que quedara claro de que sí estuvimos en la clase, Vanessa y yo, para no tener problemas con la asistencia. Sí, bueno. Aquí, miren, yo en estos momentos, bueno, a mí me han dicho que pues no puedo compartirles el folder de Drive, ¿verdad? Me hicieron esos. No, no, está bien, lo único que quede claro con la persona de ventas o quien nos está monitoreando. Sí, sí, sí. Vaya, me informa, al final de la clase me vuelve a recordar, ¿verdad? Y yo ahí con gusto les voy a mandar un WhatsApp a ellos, haciéndoles énfasis y les voy a tomar una captura de pantalla, ¿verdad? Porque aquí justo lo estoy viendo en este momento, su asistencia, Karina Beatriz, y pues lo único que me parece, vea, es que la primera sesión es la que usted faltó. Sí, sí. Pero las otras dos, las otras dos, sí, sí, aquí está que sí estuvo, ¿verdad? Y me decía, ¿quién más tenía ahí un problema? Vanessa Segura. Espera un momento. Sorry. Vanessa Segura. Es su otro. María Vanessa. María Vanessa. Sí, María Vanessa. Va. Igualmente, Vanessa, usted me parece que ha estado las tres sesiones, ¿verdad? Sí. Sí, no hay. No hay error, Abraham, porque de igual manera, ¿verdad? Creo que Nicole Najarro fue la que se contactó conmigo cuestionándome de por qué no había asistido el día de ayer. Ah, es que el problema fue que nos empezaron a cuestionar de que nosotros no y no y no habíamos asistido. El objetivo de comentarlo a usted, profesor, es de que exista una buena comunicación, ¿verdad? Porque ya que nos ayuden por la asistencia. Sí, sí, sí. No, pero no sé qué habrá pasado, ¿verdad? Pero con gusto les voy a ayudar. Ahí, ¿verdad? Les repito, al final, pero que no se les voy a olvidar. Sí, está bien, al final, para no alcanzarle y no perder el tiempo. Después de estar ahí con todo, ¿verdad? Y así como que se me escapa. Pero si ustedes me recuerdan, al final, ¿verdad? Yo con gusto, en ese mismo momento, ¿verdad? Mando yo un mensaje ahí, ¿verdad? A algunos de mis supervisores, ¿verdad? Para que me hagan, para que, pues sí, para que esclarezcan eso, ¿verdad? Con sus, disculpen, ¿quién es el que les, les, es la empresa que les, les cuestionaron o? No, Nicole Najarro que trabaja para Insaford. Ah, ok, ok, muy bien. Está bien, pero, pero sí, ¿verdad? Con gusto, le recordamos al final de la clase, ahorita, para no hacer perderle el tiempo a los demás. No, sí, no se preocupen, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Creo que sus compañeros comprenden, ¿verdad? Si a ellos les pasa también, creo que harían lo mismo, ¿verdad? Hacerme saber, ¿verdad? Cualquiera de ustedes, ¿verdad? Si tienen ese problema, ¿verdad? También díganme, ¿verdad? Y sí, ¿verdad? Tal vez, en alguna vez a mí se me olvida o se me escapa, pues sí, a veces, pues sí, el listado está así. Y pues yo tal vez me puedo saltar uno, ¿verdad? Ya me ha pasado. Y pues no, siéntanse en total libertad, ¿verdad? De decirme, teacher, no me pasó asistencia, o me pasó por alto, ¿verdad? Y yo pues siempre les voy a decir, ¿verdad? Ok, now we are going to take attendance. Recuerden que es at the beginning, in the middle, ¿ok? Y at the end, ¿verdad? El beginning, ¿verdad? Sería cinco minutos después de la hora, ¿verdad? Ocho, cinco. Lo siguiente sería tipo 9, 9, 5, ¿verdad? Y la última sería cinco minutos antes de retirarnos. Ok. Así que, thank you for letting me know, ladies. Now we are going to take the attendance of today, so please pay attention. Give me... Ok, now, Darwin. Próximo. Delmis. Anabel. Ok, Duwin. Ernesto Romero. Fátima Rosario. Fidel Coreas Pascual. Flor de María Carballo. Irving José Ramírez. Josué Adán. Present teacher. Juan Ernesto Escobar. Present teacher. Karina Beatriz. Present. Carla Verónica. Present. María Estela. Present. María Vanessa. Present. Mayra Melany. Present. Nelson Alfredo. Present. Nelson Edgardo. ¿Dónde está Nelson hoy? Ok. Ofelia. Here, teacher. Raquel Betzabe. Tatiana. And Walter Ennis. Walter is not here. Ok. Ok. Bueno, ahí está la primera asistencia. Un segundito que aquí. Ok. There we go. Ok, guys. Thank you for your patience. Now, we are going to start with the class. Ok. Thank you for coming to another video conference. To another session, right? Remember that this is important for you. For learning English. Ok. It's going to help you in your job. Flor de María, ¿se acaba de conectar? Present teacher. Ajá, si se acaban de conectar, pues me pueden decir. Justo acabo de pasar asistencia. Así que no hay problema. Con gusto, se las pongo ahorita. Thank you, teacher. Yo me acabo de conectar. ¿Quién es? Fidel. Fidel. Ok. Fidel, ¿cuál es Pascual? Ah, y Flor. Ok. ¿Alguien más? No. Ok. Continuamos. Ok, gente. Déjame compartir mi pantalla. Ok. To see this week's topic. Ok. I am recording. Ok. Let's see. Ok. Here we are. Ok. Right now, I think that all of you can see my screen. Ok. as you can see, ok, this is you when you have a lot of things to do, right? Ok. This is my job duties. Ok. Do you know what are duties? Well, if you don't know, duties are responsibilities. Ok. Duties. Lo pronunciamos duties, ¿verdad? En singular, vea, es duty, ¿verdad? Hay un videojuego que así se llama. Ah, pues, vea, ahí viene. Ok. Duty. Ok. Now, first of all, I want to think to make a list, make a list of your job duties, in response or responsibilities. Ok. Please write them down in your notebook. Obviously in English. Ok. Some responsibilities that you have in your job. Ok. If you, if you don't know how to say something, ask me. Ok. Teacher, how do I say enzo. Mi vocabulario, vea, técnico de, pues, sí, de, no es muy extenso, pero, este, con gusto les puedo ayudar, vea, con algunas cosas básicas, tal vez. Por ejemplo, la vez pasada me dieron en curva cuando me dijeron cómo se decía, cómo se llama, planilla, creo que era. Pero ahora ya sé, ¿verdad? Gracias a ustedes. if you have any question, you can ask me, ok? Job duties or responsibilities. Something that your boss te ask you to do, right? Por ejemplo, they ask you, do this, do that, do this, bla, bla, bla. Y ni siquiera han terminado lo primero. Ok. Ojalá tuvieran tantas manos como el próximo aquí para ¿cómo se dice? Ajá, ¿sí? ¿Cómo dices respetar? Respect. 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 Ok. Oh, no solo, ¿verdad? Me pueden preguntar cómo se dice algo, ¿verdad? Si tienen alguna duda. How to pronounce, ok, a word, ask me, ok. Pronunciation sometimes is a little difficult in English but I'm here to help you. Ok. I'm going to give you one more minute, ok, and we are going to share your findings, ok. Ok. Let me see. You can write at least five responsibilities or duties, ok. If you write more than five it's better. It's better if you write more than five. But five I think is the magic number. Ok. Let's listen to some of your duties. In your job. Let's start with Mr. Amaya. Mr. Amaya, what are some of your of your responsibility? Yes, of your duties. Of your duties in your job, mister. Inventory control. Check email. In the check merchandise in outside and inside. Okay. What else? Mm-hmm. In organize the of the stuff en diferentes áreas All right That's enough, Mr. Thank you very much What about What about you, Darwin? What are your duties in your job, Mr. Check report of production Analyst cost standard versus cost real Send the results of the manager Take what? Send the results to the manager All right Only that? Attend meetings Attend meetings Okay Thank you very much, Mr. Let's see a lady Let's see Mayra Mayra What are your duties? Complete projects on time Follow up to the work team Solve problems with the team Check my emails Update reports And present status to management Thank you very much What about you, Carla Vázquez? My job duty These are All relative Archiving Storage documents Internal And external Pre-customer invoice Accounting book Legal accounting book All relative Real estate Facilities Open that system Vendor invoice For the payment All issues Administrative Okay Thank you very much Bueno Obviamente por cuestiones de tiempo no puedo ir preguntando uno por uno Okay So En estos momentos voy a poner la videoconferencia de manera que todas las pantallas están Así que Los demás Vea Por favor Hagan esto Vea Para mostrar Lo que Ustedes hacen Okay Su lista Con su Ahí Tienen algún Cuaderno Si lo hicieron Pues en su Teléfono O en su Computadora Ahora pues Acérquenlo Un poquito Para yo Poder verlo Okay Thank you Thank you very much ¿Qué hay del resto? María Vea Eh Mister Felizari No 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 lo hizo así Bueno Okay Thank you very much No Yo lo hago en Work Ah Okay Excelente Excelente Thank you very much Mister Hernández Eh Eh María Eh Flor Vanessa Right Thank you very much Mayra too Thank you Okay Now let's continue We are going to work In some On some questions Alright Okay Now Let me share my screen again Okay We were talking about Your duties Okay Excellent Now You are going to answer The following questions Okay For example The first question How many days a week Do you work Eh Mayra Please ask This question To one of your classmates Okay Maria Estela How many days A week Do you work I work Five days A week Okay Excellent Now you Continue As someone else Yes How many days A week Do you work Hello What do you say Toda la semana A week Every day Every day I work Every day Every day I work Every day I work Every day Wow Okay I'm sorry For you We are We are all Sorry For Mr. Amaya Okay Mr. Amaya Continue Ask someone else How many days A week Do you work I work Five Five days The Monday On Friday On Saturday How do you say Hasta el mediodía Until Noon Noon Verda Es el mediodía Okay Okay Thank you very much People Now we are going To continue With a second Question All right How much Time Do you have To complete Your tasks At work Okay Do you know What are tasks Tasks Are like Your responsibility Okay For example Mr. Amaya Was talking About Moving Merchandise In and out Of the warehouse Okay That is a task Okay That your boss Ask you To do Okay He says Nelson Move That TV To Blablabla Right Like that Bueno Tal vez No se lo dice Así Pero Okay Now Let's see Por ejemplo Okay For example Can someone Can someone ask me This question Please In this case Listen to my To my answer Okay Porque quiero que vayan a responder Similarly Okay How much time Do you know How to complete Your task At work Well For example One of my Responsibilities Is Make Lesson Plans Okay Okay And I have One week To make These lesson plans And I send them By email Okay Lesson plans Son como cartas didácticas ¿Verdad? O sea Mis planificaciones ¿Ok? ¿Verdad? Okay Entonces Lo que Como van a responder esta pregunta Obviamente Van a hablar de una De sus responsabilidades ¿Verdad? And you are going to tell us That time Okay The time That you take Task Bueno ojalá tuvieron un reloj aquí Ok Now Let's see Vamos a preguntarle a alguien ¿Ok? Bueno yo voy a comenzar ¿Verdad? Y después una persona Va a continuar con alguien Vamos a ver Vanessa Vanessa How much time Do you have To complete Your tasks At work Well One of my Responsabilidades Responsabilidades Is Do a schedule For my personal And I do it All Fridays And And try to ¿Qué dura? ¿Cómo sería? How do you say Last Last Is Durar Okay I'm trying To Last Around One hour Okay Thank you very much Can you ask Someone else Okay Juan I'm sorry Teacher Ah Yes How much Time Do you have To complete Your task At work At work I am Management Claim My Responsibility Is Authorization Claims Usuality Usuality Claim Revisation Revisation Or Listen The How do you say Repuestos Repuestos Mecánicos Mecánicos No No Verdad No 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 Tengo Idea Pero Con gusto Refraction Creo Que Es Es Un Poco Literal Pero Puede Ser Bueno Continuo Con gusto Se lo busco En este momento High Elicit Refraction Mechanic Four Hours Unfinish Reclame Unfinish Claim Five Hours Authorization Order Okay Excellent Mister Continue Y le voy a dejar Como se dice La palabra En el chat Okay Por si Se dice Spare Parts Okay Flor How much Time Do you have To complete Your task At work One Of my Responsibility Is To Supervise Supervise On my Team This Is Every Month Okay Thank you Very much Flor Okay We are going To Stop Here Because Of the Time Okay But Right Now We are going We are going to Do another Task And You are going To work In In pairs Okay La actividad De esta De esta En este momento Es algo Bueno Cuenta Consta De varios Pasos Okay Así Que por Favor Presten Bastante Atención Just give me A second Okay As you can see We have a conversation Between Ben and Jeff Okay And they are talking Well about Some duties In the job Okay And some Financial Information Okay But You are going To practice This conversation Alright Bueno Si desconocen Alguna palabra Pueden marcarla En estos momentos Mientras explico Okay Y yo con gusto Vea La esclarezco ¿Verdad? Eh A la brevedad Okay Bye Okay I need Two volunteers Okay Let's see Can Darwin And Mr. Hernandez Help me Please Darwin And Mr. Hernandez Darwin You are Ben And Mr. Hernandez You are Jeff Okay Okay Jeff How are you doing? I want to ask You How many Days Are with you Together Hey Ben Well I work five days A week Than you That's right I work for Today And something On Saturday Really? On Saturday Do you work Extra hours And how much Money Do you take By to each For each Extra hour Is around Ten dollars I see Well Sometimes There is not much Time Right Absolutely Okay Thank you Very much Boys Now As you Can see Okay You are going To practice This conversation In the Breakup rooms But You are going To do it In pairs But I want You To change This Information Information I want You To change This information With your Own Information Okay Y en el Caso Verdad Que no Hagan Horas Extra Verdad Como Nelson Verdad Que trabaja Siempre Okay Ahí no Sería O le ponen Horas Extra También Sería Verdad Ya Demasiado Okay But Se inventan Verdad Que día Lo hacen Verdad Y cuánto Más o menos De a ustedes Les pagarían Por esas Horas Extra Okay Bye Después De eso Después Que terminen Verdad Primero Pónganse De acuerdo A quién Va a ser Quién Okay Después De que terminen Eso Se van A salir De los Breakup Rooms Ustedes Okay Se va A salir Siempre Se va A salir Miren Jeff Okay Siempre La persona Que elija Jeff Se va A salir Okay Y se va A meter A otro Breakup Okay Para practicar Con otra Persona Si Después De eso Se vuelven A salir Y practican Con otra Persona Diferente Repito Solo Se va A salir Las personas Que sean Jeff Los Benz ¿Verdad? Se van A quedar En el Mismo Salón Que estén ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Sí? Ok Si no saben ¿Verdad? Cómo Cómo salirse De los Breakup Rooms Pues En la parte Inferior ¿Verdad? Derecha ¿Ok? Les aparece Un ícono Como Azul ¿Verdad? Que dice Salir A A la Sala Principal Algo así Creo que dice ¿Ok? Entonces ahí le dan ¿Verdad? Repito Solo Los Jeff ¿Ok? Así que pónganse de acuerdo ahí Vean quién va a ser quién Para que no haya mucha confusión Y pues Si Si hay algún Detalle ¿Verdad? Se confundieron en algo Pues Se pueden quedar en la sala Principal Después de terminar la primera Pero lo ideal es que practiquen Más compañeros ¿Ok? Si alguna persona A la empresa en la que ustedes laboran Le puede hacer esa pregunta O sea ¿A qué se dedica usted? ¿Verdad? ¿Qué hace ahí? ¿Verdad? Para que ustedes puedan más o menos Defenderse a la hora De que Que va a pasar esa situación ¿Verdad? ¿Has entendido No sé Lo que es en español Ahora Porque es un poco No ¿No? 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 Ok If there are questions Please practice the conversation And the question See you in a bit Ok Let me create The break of rooms Ok Como somos ¿Verdad? Este Somos Somos 14 ¿Verdad? Yo voy a trabajar Con uno de ustedes Uno de ustedes va a quedar solito Pero ahí ¿Verdad? Voy a llegar yo Y después Yo también me voy a salir Y voy a tratar De hacer lo mismo De ustedes ¿Verdad? Permitir que los Participantes Seleccionen Salas No es uno Ok Ok There we go Ok Está creando Ya lo va a meter No se preocupe No se preocupe No se preocupe Pensamos Resoud Gracias. Tiene que irse ahí donde está Juan. Gracias. La voy a mover a una y después la voy a mover. Ah, ya, ya entré. Ok. Very nice. Now students are working in the breakout rooms. They are practicing a conversation. And also they are answering one question that they were supposed to do. I am checking if I am recording. And now I am going to enter. Okay, I think that student was having some problems. And I sent her again to that breakout room. Okay, now I'm going to check how they are doing. I'm going to enter one random room. And I work a food plant. And I am sure to food safety system in my plant and cleaning and sanitation coordinator and supervisor the people, the auxiliary in the line, in the production line. And I am sure of cleaning, the auxiliary team. And I work a food system. So, you know. management chain of team and other stuff but and I say I take one hour every Tuesday to the schedule for my team the other stuff I take more time I do report monthly report and weekly report and I think this is my all day in the world and I supervise the line yes my day is super hard all day all day and you no 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 it's time to practice the conversation if you want you can choose if you want Ben or Jeff if you want to be Ben or Jeff la conversación no la tengo si querés te la pasen el grupo ok espérenme si gustan se las proyecto yo ok ok can you see it yes 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 thank you ok wait 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 it's not done ok ok thank you I start Jeff how are you how are you doing I want to ask you how many days a week do you work hey Ben well I work five days a week and you that's great I work four weeks a day and sometimes on Saturday really on Saturday do you work extra hours and how much money do you how much money do they pay for each extra hour yes I work extra hours when there is too much work to do each extra hour it's around ten dollars I see well sometimes there is not much time right absolutely I forget to use my information Fidel don't worry it's okay okay now if you finish guys you can change a partner okay who was who was Jeff Fidel okay Fidel you have to leave the room and join another room you have to get out okay you 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 know to leave the room Fidel tiene que irse a otro a otro grupo verdad para para practicar con alguien más y alguien más va a entrar aquí al al a la sala de Karina para practicar con ella el objetivo es que practiquemos con diferentes compañeros okay eso para saltar de grupo me salgo de la si está vea la opción permítame quiero dejar pantalla yes leave room leave room and then you enter another room okay 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 excellent job see you in a bit practicamos yes okay me sale estaba practicando practicando con flor me salí después me voy a meter a través de flor hello hi este pueden entrar a otros grupos no bueno a mí me dejó entrar al de flor nuevamente no me dejó entrar a otro ah bueno entonces yo lo voy a meter a otro ahí sí vamos a ver Nelson Amaya ahí con María Estela póngame que ya estábamos conectados es que practicar yo ah ok bueno bueno ya lo mando lo voy a mandar al 7 a ambos ok María Estela ¿verdad? María Estela ok y a usted Fidel bueno vamos a ver Fidel si me lo mandamos vamos a ponerla a trabajar con flor Fidel Fidel flor está en el 5 ok Fidel no puede entrar ok no puede entrar no puede tirar a trabajar no puede entrar ah no puede entrar si me lo manda a trabajar sí no puede entrar en el 5 marzo no puede entrar en el 5 a trabajar y en el 6 si me lo manda no puede entrar Gracias. Okay, I'm sending the students to other rooms because they can do it. I didn't know that, but now I know. So I have to do it manually. So sorry if I wasn't talking, but it was because of that. And let me check if I am recording. Yes, I am recording. Okay, let me check. Okay, I think there is one student missing, but I'm going to work with him. Hernández, what happened to you, Mr. Hernández? I can hear you. So, eh, le decía que me tiró la, la opción de salir de la, de la sala. Ah, okay. Estoy en papel de Jeff, pero me salió. Lo vamos a mandar a otra sala, permítame. Okay, es que me doy cuenta que ustedes no pueden elegir salas, así que tengo que mandarlos manualmente. Okay. Me da algo. Este, Mr. Feliciar, ya lo vamos a mandar para alguna a usted. Ah, sí, what? Hey, Mr., just give me a second. Eh, Mayra is in six. Okay. There you go. Practice. Okay, I think I'm going, um, this is the last, eh, participation because, eh, it's getting a little complicated. Right? Right? To move them and to see if one student is free and you know that. Okay? But I guess they are working now. Now I am going to check other group to see how they are doing. For example, um, let's see, Karina Santos, Fidel, Flor. Okay, I'm going to check María Estela en análisis. Absolutely. 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 No. Absolutely. Absolutely. Okay, I'm going to say it slow. Okay. So. Absolutely. So. Absolutely. Yes, like that. Okay. Perfect. Now say it fast. Okay. Uh, repeat. Absolutely. 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 Let's see. Right. Yeah. You got it. Okay. Did you finish? Yes. Yes. Okay. I think we are going to go back to the main conference. Thank you for participating. And remember that practice is important, right? Yeah. Always try to practice the conversations when I tell you to do it. I'm going to see you in the main room. You're welcome, Mr. Amaya. I'll see you in the main room. Okay. Welcome, Maria. I'm going to send your classmates the warning. Okay. 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 There we go. In one minute, they are going to be back. Okay. Ms. Stella. Let me check if I'm recording. I am recording. Welcome, Mr. Hernandez. Did you practice the conversation? Yes. Excellent. Remember to practice. Always practice. Darwin, did you practice the conversation with two people, right? Yes. Oh, so, um... Mm-hmm. Carla. Ah, you don't remember the other person. Yes. Okay. Carla, welcome. Did you practice the conversation with two people? Yes. Nice. Yes. Karina, welcome again. Okay. Are we all here? Yes. Okay. I think two people are missing. We are 12 participants. Okay. Now guys, let's make a little parenthesis. Okay. 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 es una información, ¿verdad? De importancia con respecto a los, a las sesiones privadas, ¿verdad? El día de ayer tuvimos la primera sesión privada que duró una hora, pero era uno a uno, ¿verdad? Yo con un estudiante nada más, ¿verdad? Por diez minutos con cada estudiante, o sea, de primero, digamos, por ejemplo, estaba con el señor Hernández, ¿verdad? Y en esos diez minutos, ¿verdad? Yo les ayudaba, ¿verdad? Con algo que ustedes necesitarían, algún refuerzo, ¿verdad? Después, ¿verdad? De esos diez minutos, el señor Hernández, pues, salía, pues, y ya estaba libre, ¿ok? Carla, ¿verdad? Después seguía, digamos, otros diez minutos con ella, ¿verdad? Pero el detalle, jóvenes, es que esto va a cambiar, ¿verdad? Ya no va a ser el miércoles en ese tiempo para beneficio de ustedes. Entonces, ahora va a ser todas las semanas, pero únicamente me voy a quedar con uno de ustedes, aquí mismo, ¿verdad? ¿Verdad? Porque una gran desventaja que había de eso, ¿verdad? Es que algunos estudiantes estaban asignados, ¿verdad? O sea, de diez a diez diez, de diez diez a diez veinte, de diez veinte a diez treinta y así, ¿verdad? Y o sea, ya al estudiante que ya le tocaba de diez cincuenta, a once, vea, pues, ya era un poquito complicado, ¿verdad? A esa hora ya conectarse. Es decir, tienen que estar esperando, ¿qué? Unos cincuenta minutos, cuarenta minutos, vea, para que sea su turno. Así que, en vista de esto, ¿verdad? Al parecer, a mí me notificaron, ¿verdad? Y pronto les van a notificar a ustedes, solo les digo yo para que, para que, pues, sí, aquí quede bien claro, ¿verdad? Este, no sé, ¿qué les parece eso, ¿verdad? Me gustaría escuchar un poquito de retroalimentación, ¿verdad? Para eso tenemos este pequeño paréntesis. Bueno, pues, en mi caso pienso que es mejor porque diez minutos no son suficientes, aparte que la persona que le toca de último, ya por la hora pienso que ya todos estamos cansados y es bien difícil, pues, quedarnos esos cincuenta minutos a la espera. Eso me parece que es muy bien el cambio. Vale, ya le doy la palabra a alguien ahí que levantó la mano, solo quiero esclarecer algo, Carla, Carla, este, vaya, los diez minutos siempre se mantienen, ¿verdad? No es que me voy a quedar con ustedes una hora completa, ¿verdad? Son, vaya, de diez, digamos, a las diez termina nuestra sesión, ¿verdad? De, de, ¿cómo se dice? Nuestra sesión normal, ¿verdad? De dos horas, ¿ok? Pero después de eso, ¿verdad? Voy a quedarme diez minutos yo con una persona. En el caso, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Si, si, deja, no voy a dejar cosas a media, ¿verdad? Digamos, estamos teniendo una conversación y veo que la conversación fluye y fluye, ¿verdad? Y seguimos practicando, o sea, voy a, voy a alargarme tal vez unos minutos más, ¿verdad? No hay problema, por mí no hay problema con tal de apoyarles, ¿verdad? Y que, y yo ver, ¿verdad? Ese interés, pues sí, si yo lo veo ahí que están bostezando a cada rato, pues solo voy a estarme los diez minutos con ustedes, ¿verdad? Para que puedan irse a, a descansar. Les repito, ¿verdad? Estas sesiones son, son, son para quien, quien quiera, ¿verdad? Si usted, pues, ¿verdad? No, no desea hacerlo, pero yo les recomiendo, ¿verdad? Que sí lo tomen, ¿verdad? Que tomen esta oportunidad. No siempre van a tener una clase, las clases privadas, créanme así, privadas, aprender inglés así privado con una persona que sea tal vez un licenciado en inglés o algo así, ¿verdad? Tenga conocimientos de pedagogía, de gramática, de fonética, ¿verdad? Etcétera, pues anda algo ahí por algo carito, ¿verdad? Así que traten de aprovechar esto, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es el cambio? El cambio. Solo que nos vamos a quedar en la misma sesión. Sí, en la misma sesión y que todos van a ser de 10 a 10, de 10 a 10, 10, ¿verdad? De 10 a 10, 10 pm. O sea, ya no. Ah, ya no van a ver más personas. Ah, ya, ahora ya. O sea, lo que pasa es que no van a tener que esperar, ¿verdad? Unos 40, 30, 50 minutos, ¿verdad? Esa es la mayor ventaja que le veo yo. ¿Verdad? Ok, veía que alguien más tenía alguna opinión ahí que dar, creo que era Flor. Ajá, Flor. Bueno, en lo personal me parece esto de los 10 minutos extra súper buenísimo de parte de inglés corporativo. Creo que es una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención porque hay a veces uno siempre se queda con algunas dudas que por cuestiones de tiempo y por quizás pena en algunos casos pues no las, no las hace y no las aclara todas. Entonces ya con la confianza de estar solo con el teacher quizás ya uno se destapa un poquito más. Sí, me parece súper genial el hecho de que hayan considerado el, el tiempo porque como bien lo menciona, todos estamos bien cansados ya preparándonos para el siguiente día y a veces que nos toca esperar ya ser de los últimos es súper súper cansado. Creo que solo porque de verdad tenemos el, el interés de aprender y de conocer un poquito más nos quedamos a, hasta esta hora en mi caso. Pero sí, a mí me parece súper genial y solamente eso. Muchas gracias, Flor. Hay alguien más que quiera agregar algo con respecto a las sesiones privadas, ¿verdad? Su opinión del cambio y en sí las sesiones privadas. Solo tengo una duda, experimentando todo lo que acaba de mencionar. Sí. Lo que entiendo es que para cada semana, o sea, usted tenía en una sesión cinco personas. Sí. Entonces esas cinco personas se van a distribuir en diez minutos cada día en toda la semana. Exactamente. Ok, ¿verdad? Ok. Recuerden, vea, que solo estoy yo con la persona, ¿verdad? Que se me ha asignado, ¿verdad? Es decir, ¿verdad? Digamos, eh, o sea, nadie más va a entrar ese día. Ahora solo vamos a estar nosotros dos, ¿verdad? Ahí resolviendo dudas, vea, y pues ahí, pues, créanme que yo lo vi muy bien, ¿verdad? Porque ayer fue la primera, ¿verdad? Y pues estuve ahí con varios estudiantes, pero varios estudiantes me preguntaban lo del how much is how many. Prácticamente todos me preguntaron eso, ¿verdad? Y en la videoconferencia esta que estábamos teniendo en este momento, vea, que solo uno vi que preguntó, ¿verdad? Pero veo que todos tienen esa duda. Así que, ¿verdad? Como dice Flor, ¿verdad? Como que tienen más confianza de hacerlo, ¿verdad? Estando conmigo. Pero, ¿verdad? Recuerden, vea, que no tienen que tener pena, ¿verdad? Preguntar acá, ¿verdad? Estamos aquí para aprender, ¿verdad? ¿Verdad? Este... Este... Estoy aquí, vea, para solventar sus dudas, ¿verdad? Siempre de la forma más oportuna, ¿verdad? Si yo, pues, desconozco alguna palabra, ¿verdad? Pues, con gusto, ¿verdad? La busco, ¿verdad? Y se las... Se las comparto, pues, si va, no sé todas las palabras en inglés, o sea, con que ni siquiera sé todas las palabras en español, imagínense en otro idioma. ¿Ok? Está algo difícil. Así que, este... No sé si hay alguien más que quiera agregar algo con respecto a esto, ¿verdad? O alguna sugerencia, ¿verdad? Alguna sugerencia también podría ser, ¿verdad? Con respecto a las clases privadas, ¿verdad? Bueno, si no las hay, agradezco mucho su retroalimentación y de verdad les recomiendo fuertemente que aprovechen este recurso, ¿verdad? Diez minutos de su tiempo, ¿verdad? Créanme que en ese momento, ¿verdad? Pueden progresar mucho y también, ¿verdad? Recordarles, ¿verdad? Que si tienen dudas de la tarea, ¿ok? En ese momento también podemos, ¿verdad? O sea, no, no vamos a hacer la tarea juntos, ¿verdad? Pero si tienen alguna pregunta, sí, puedo solventarles ahí, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Si no hay más preguntas y no más feedback, ¿verdad? Vamos a continuar, ¿verdad? Ahora, primero, voy a tomar la segunda atención, ¿verdad? Recuerda que ahora es 9.95 p.m. Ok, Ok, déjame ver. Ok, déjame ver. Ok, déjame ver. Darwin. Pronto. Delmis. Dubin. Fátima. Rosario. Fidel Coreas. Present. Flor de María. Irvin José Ramírez. Juan Adán. Sorry, José Adán. Present. Juan Ernesto. Present. Karina Beatriz. Here. Carla. Present. María Estela. Present. María Vanessa. Present. Present. Mayra. Present. Nelson. Present. Nelson Edgardo. Ofelia Orellana. Here's the teacher. Raquel. Tatiana. Walter. Ok. ¿Hay alguien que se me escapó ahí? No. Ok. Solo para aclarar. Delmis. Anabel no está, ¿verdad? Dubin tampoco. Pátima Rosario. Irvin José Ramírez. Veamos aquí. Nelson Edgardo. Otra cosa, jóvenes, que quería decirles, verdad, es la puntualidad a las videoconferencias. Recuerden, verdad, que a ustedes se les suma el tiempo, y eso, créanme, que se les va ahí, verdad, acumulando, y al final les puede afectar en cualquier manera. Bueno. Ok. Let's continue, people. All right. Let's continue. Ok. I think that you can see my presentation, right? Ok. In this case, we are going to continue working on the manual. Ok. Now, here we have a short exercise similar to the last one, to the last class. But in this case, oh no, permítanme, no van a poder ver esto porque solo la PowerPoint fue la que, la que le di compartir, tengo que compartir toda la pantalla. Permítanme que me está haciendo, trago esto, ok. 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 Now, can you see the book? Yes. Yes. Ok. Ok. All right. Now, in your books, you are going to circle, ok, circle the best option, ok. I will give you 10 seconds or maybe 20, ok, 20 seconds to do this task, please. Circle that correct option. First, we have how much, how many hours a day do you work? And the second question, how much, how much, how many, do they pay per hour? Ok. Number one, I want to hear, question number one, with the option that you have. Anyone? How many hours a day do you work? How many hours a day do you work? Ok, thank you. Does anybody have a different, a different answer? No? Any, everybody has many, right? Ok, excellent. What about the second? Can someone read it please? How much? Uh-huh, sorry. How much do they pay per hour? How much do they pay, right? Excellent job. Ok, now, here in my presentation, ok, I have, bueno, eso que está ahí en el libro, vea, que le sigue a eso, es esto, solo que yo lo he expandido un poco más, vea, con más vocabulario, ok. Vale, vamos a comenzar, verdad, primero practicando un poquito la pronunciación y el vocabulario, sí, por si acaso, vea, desconocen alguna palabra, verdad? Por ejemplo, verdad, Karina, can you please read the three first sentences? Ok. This one, this one, and this one, please. Ok. I eat a lot of vegetables, I have a few cookies with my coffee, I don't eat many potato chips. Thank you very much. Mr. Hernandez, can you read the rest, this one and this one, do you, and how many? Do you eat a lot of vegetables, how many eggs do you eat? Continue. Not many, a few, a lot. Very good, ok, next, we, let's see, Maria Estela, can you read the other three sentences, please? Yes, I eat a lot of fruit, I put a little milk in my coffee, I don't eat much meat. Ok, thank you very much, Darwin, can you continue? Do you drink a lot of coffee? How much, how much fruit do you eat? Not much, a little, a lot. Ok, excellent. Ok, now let's see, si tienen alguna duda con alguna palabra, palabra, perdón, que desconozcan, verdad, pueden marcar la verdad con las anotaciones, ok? Ok, va, de lo contrario, pues, vamos a practicar un poquito la pronunciation. First, one word that can be complicated is this one, ok? We pronounce it vegetables, ok? Vegetables. Vegetables. Verdad, si tienen problema ahí pueden repetir, verdad? O si quieren practicar, you can repeat. Vegetables. I eat a lot of vegetables. I eat a lot of vegetables. I eat a lot of vegetables. Excellent, ok? Va, una cosa, verdad, con a lot of, ok? Es que cuando lo pronunciamos de un solo, verdad? Se pronuncia así, miren, a lot of. A lot of, ¿verdad? Ok, ojo ahí, vi que varios lo pronuncian así, así que muy bien. Ok, va, ¿qué otra palabra podría ser complicada? Va, fíjense que he escuchado que algunos de ustedes dicen mani, ¿verdad? Pero se pronuncia many, ok? Many. I don't eat many potato chips. Say it? I don't eat many potatoes chips. Nice. Ok. En, ajá, veamos ahí, veo que alguien marca, ¿cuál es su duda Hernández? Creo que fue. O solo se le fue ahí el, el manchón, bueno. No te he hecho nada, la palabra era X. Sorry. Eat. Yes. Ok, eat. No, 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 no. X. 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 Yes. X, Mr. X. Huevos, vea. Huevos, ok. Bueno, la razón por la que están estos nombres aquí, ¿verdad? Es porque some names are countables, ok. We can count them. And some other names are un countable. Ok. Algo te da duda, ¿verdad? Con respecto a las, al vocabulario, ¿verdad? Alguna palabra que desconozcan, ¿verdad? Estamos aquí para ayudarles, ¿sí? Por ejemplo, vea, la palabra fruit, ¿ok? La pronunciamos fruit. Ahí muy bien, ¿verdad? María Estela, creo que ella fue la que leyó esta oración. Excellent pronunciation, miss. I eat a lot of fruit. Fruit, ¿verdad? No ven a decir fruit, no. Fruit. Fruit. Next, this one. Little. 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 También lo pueden decir, vea, little. Pero ya esa, no sé si han escuchado, ¿verdad? Que dicen inglés británico, ¿verdad? Inglés americano, ¿verdad? En realidad no, no existe inglés británico y americano. Solo son acentos, ¿ok? Accent se le llama, ¿sí? Porque el inglés es un solo inglés. Es igual que el español, ¿verdad? Es un solo español. No van a decir español salvadoreño y español venezolano, ¿verdad? No, es un solo español. Solo son diferentes acentos, ¿verdad? Este es el español, el acento salvadoreño, el acento colombiano, el acento venezolano y así, ¿verdad? Así es el inglés también, ¿sí? Vale, ok. Repito, vea, little. Little. Yes. Vale. Aquí otra vez, vea, con mash, ¿ok? He escuchado que algunos de ustedes dicen mush, ¿ok? O mosh, ¿vea? Pero es mash. Mash. Como si la U sonara como una letra A. Mash. Mash. ¿Verdad? Excellent. O si es el peor. ¿Alguien ahí dijo algo? Low. No, bueno. Ok. Veamos qué más. Bueno, creo que solo eso. Meat. ¿Saben qué es meat, verdad? Carne. Carne, ¿verdad? Meat. Ahí se pronuncia meat, ¿ok? Potato, ¿verdad? Potato chips son papitas, ¿verdad? De churrito. ¿Ok? Como las leyes, ¿verdad? O las... ¿Qué otras? Las rufles. Bueno, las rufles. Creo que ya no hay. Allá cuando yo era joven. Ahora sí vamos a la main thing, ¿verdad? Lo que venimos. Ok. Miren. La palabra, ¿verdad? Las palabras mash y many, ¿ok? Por sí solas, ¿verdad? Eso no lo expliqué la vez pasada. Significan, ¿verdad? De no tan gran cantidad de algo. ¿Ok? Pero cuando las utilizamos por... Como how much y how many, ¿verdad? Estamos preguntando por cantidades. ¿Ok? Uno se utiliza para countable nouns. Nombres que se pueden contar. And others are used for un-contable nouns. Nombres que no se pueden contar. In this case, ¿cuáles son los nombres acá? De los que se está hablando. A ver, alguien que me ayude. Mencionen algunos de los que se están hablando. ¿Sí? Ajá. Deje. Únicamente, únicamente acá, ¿verdad? En esta parte de acá. For-contable nouns. ¿Sí? Este, no lo escucho bien. Feed. I had a feed cookies. Ah, no, pero me refiero, vea, únicamente a los nombres que se pueden contar, ¿verdad? O sea, como las cosas, vea. En este caso están hablando de comida. Solo las comidas. Ok. Vegetables es una. Decía, ¿verdad, el caballero anterior? Cookies. Solo cookies. Cookies. Ok. ¿Qué más? Potato. Potato. Potato chips. Potato chips. Potato is the potato, ¿verdad? The potato. But potato chips are the laser, whatever. Ok. What else? Eggs. 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 Ok. Thank you. What about uncontable nouns? What are the uncontable nouns here? In this part. If you want... El marcador también para marcarlos, si quieren. Milk. Milk, ajá. Coffee. Fruit. Ajá, veo que ahí algunos están marcando. Coffee. What else? Fruit. Fruit. Fruit, ajá. Meat. Meat, ajá. Only that, ¿verdad? Thank you very much. Ok. Solo déjenme borrar ahí lo que... Las anotaciones. Ok. Bye. ¿Por qué se llaman contable nouns? Because we can count them. Ok. Porque se pueden contar, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? En este caso está hablando de las cookies, ¿verdad? Las galletas, ¿ok? Otra forma de decir cookies es biscuit, ¿verdad? Eso ya lo utilizan en el inglés que hablan allá, ¿verdad? En UK. O sea, eso ya tiene más que ver con la región, ¿verdad? Es igual aquí en El Salvador. A una cosa le llamamos de una forma, ¿verdad? O en el chancho, como decimos nosotros, pues en los países les dicen puerco, marrano, etcétera. Variando del país. ¿Ok? Bueno. Este... Por ejemplo, cookies, ¿verdad? Podemos contar las galletas. I have one cookie. I have two cookies. Three cookies. Four cookies, ¿verdad? Si se fijan, se puede contar. ¿Ok? Potato chips. También, ¿verdad? Podemos contarlas. ¿Ok? Eggs, ¿verdad? One egg. Two eggs. Three eggs. En bla, bla. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos aquí, vea, un contable noun. ¿Ok? For example, fruit. En general, vea, la palabra fruit. O sea, las frutas sí se pueden contar. For example, orange, vea, si tenemos una orange, una naranja. One orange, two orange. Pero la fruta, fruits, ¿verdad? No pueden decir, I have one fruit, two fruits, three fruits. Porque no sabemos cuáles frutas son las que tienen. ¿Verdad? Igual que la leche, ¿verdad? Milk, we can count the milk, el líquido, ¿verdad? De la leche, ¿verdad? De la leche, la leche, el líquido. Ya si nos ponemos técnicos, vea, con lo... ¿Yes? Hola, teacher. Y en el caso de los vegetales, ¿no es similar al de las frutas? Sí, eso iba a decir, vea, después. Lo que pasa es que cuando se utilizan, ¿verdad? Con estos, ¿cómo se llaman? Ah, por cierto, se me había olvidado decirle, vea. Estos se llaman quantifiers. O sea, son palabras que se utilizan para derrotar cantidad. Vale. O sea, lo que dijo la señorita, lo que pasa es que la palabra a lot of, ¿ok? A lot of, siempre va después de nombres o contables o incontables. Por eso es que está la palabra vegetable aquí, ¿ok? Lo que pasa es que aquí en este caso está hablando, ¿verdad? Está hablando tanto de los nombres, ¿ok? Como de los quantifiers. O sea, aquí están los quantifiers que se utilizan con nombres que se pueden contar. O sea, a lot of se puede utilizar con nombres contables. A few también. Many también. Está otra vez many, ¿verdad? How many, ¿verdad? Miren, aquí están many, a few y a lot. ¿Verdad? Por eso es que aquí no van a ver a many. En esta parte de acá. ¿Verdad? Por eso, si se fijan, yo no mencioné vegetables como contables. ¿Ok? Mencionaba el a lot of, ¿ok? Ahí, hombre. Vale. Ahí tiene el micrófono activo, por favor, muteese. Vale. Thank you. Vale. Y vamos aquí con los otros, ¿verdad? Como les repito, miren, a lot of, ¿verdad? Se utiliza en ambos. ¿Verdad? Lo tenemos tanto acá como acá. ¿Sí? También tenemos little, ¿verdad? Little si solo se utiliza con un contable noun. Little es como decir un poquito, ¿verdad? Un poquito de leche, ¿verdad? ¿Verdad? En este caso. ¿Ok? Y también a few denota poco, ¿verdad? Es como decir, I have a few cookies. Es como decir, tengo pocas galletas, ¿verdad? O poquitas galletas. ¿Ok? Mash, como ya sabrán, ¿verdad? Significa muchos y many también significa muchos, pero la diferencia, perdón, entre ambos es que many se utiliza con contable nouns y mash con un contable nouns. ¿Ok? En este caso, meat. ¿Pueden contar la carne? ¿Verdad? No se puede. ¿Ok? No pueden decir, I have one meat, two meats. Me hace, suena raro. ¿Sí? Pero sí pueden decir, I don't eat much meat. ¿Ok? Maybe little meat. ¿Ya? Do you drink a lot of coffee? Bueno, el café, ¿verdad? Como ya les había dicho, no se puede contar. Los líquidos más que todos, ¿verdad? How much fruit. Bueno, y ahí siguen los ejemplos de, de, ¿cómo se dice? De mash. ¿Ok? Bueno, para responder estas preguntas, ¿verdad? Se hacen de esta forma, miren, a veces, ¿verdad? Si no quieren ser muy específicos, not many, a few, a lot, ¿verdad? Y para responder preguntas con el otro, ¿verdad? Permítanme que me esté estorbando la cámara, los cuadros de cámara. ¿Verdad? Sería not much, a little, a lot. ¿Ok? Vale. Let's continue. Ok, permítanme, no me deja mover la presentación. Ok. Quantifiers, how much, how many, a lot, of, a few, a little. Ok. Tenemos aquí, ¿verdad? Los, los, los usos. Ok. En este caso, les voy a compartir esta presentación, porque la actividad que vamos a hacer a continuación, vamos a necesitar esta presentación, y pues como ustedes lo van a hacer en parejas, ¿verdad? Es una actividad, más que todo, de complementar, ¿verdad? Pero van a necesitar ver estas reglas que están acá para poder realizarla. Así que les voy a mandar esta presentación en el grupo de, de WhatsApp, ¿verdad? Así que pendientes ahí para descargarla, para que puedan trabajar en parejas. En estos momentos vamos a leer esto para, para, para dejar clarísimo esto, ¿verdad? Porque vi que ayer tenían bastantes dudas. Aunque no lo crean, todos me preguntaron sobre esto. But, we use how much and how many to ask about quantity. Ok. We use how much with un-cuantable nouns and how many with un-cuantable nouns. And here we have some examples. How much fish do you eat every week? How many students are there in your class? Ok. Next. We use a lot of or lots of, ¿verdad? Miren, aquí está. A lot of or lots of with countable and un-cuantable nouns. Lo que les decía anteriormente, ¿verdad? Se puede utilizar con nombres contables y con nombres incontables. Con ambos, ¿verdad? O sea, no importa ahí. To talk about large quantities. Eso sí, se va a utilizar cuando queramos hablar de cantidades, pues, algo grandecitas, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo, ¿verdad? Do you eat a lot of potato chips? ¿Verdad? Sería tal vez ya la ley Yungo, ¿verdad? La familiar. Familiar se llama, o sea, para compartir, pero vean, nosotros no las comemos todas, pero solo para uno. Ok. We use them in affirmative sentences, in negative sentences, in questions, o sea, en las tres. Tenemos un ejemplo aquí, ¿verdad? Con una affirmative sentence. I eat a lot of fruit. Next, I don't eat a lot of apples. Negative. And we have the question, do you eat a lot of potato chips? Ok. Si voy muy rápido, ¿verdad? Y díganme, ¿verdad? O si quieren que repita algo, con gusto lo hago. Ok. We use a lot of and many, ok, to ask about quantities. We use a lot of with un-countable nouns, and many with countable nouns. Ok. Y tenemos aquí unos ejemplos, ¿verdad? Esto los utilizamos, vea, para preguntar por cantidades, ¿ok? Solo que el a lot of lo utilizamos en esta ocasión para preguntar, ojo, ¿verdad? Para que no se vayan a confundir con lo que mencioné anteriormente, ¿verdad? En lo anterior, vea, decía que era, bueno, la verdad, se puede con todos, y lo ven, ¿verdad? Si leen arriba, se puede con los tres, vea, con oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. Y aquí tenemos la interrogativa, ¿verdad? Ok. We use a lot of with un-countable nouns, and many with countable nouns. Tenemos one example. Do you drink a lot of juice? Ok. And there is another example. Are there many students in your class? ¿Verdad? Bueno. En estos momentos les voy a mandar este documento al WhatsApp, así que les voy a pedir, por favor, que lo descarguen. ¿Sí? Así que pendiente, ya les va a caer. A ver, permítame un segundo que, permítame un segundito, denme un minutito nada más. Bueno, es que tengo que cerrar la presentación porque si no, no se va a enviar, ¿verdad? Así que ya la voy a mandar. Ok. En esos momentos se las estoy enviando. Verdad que también me habían pedido que les mandara las presentaciones anteriores. Se las voy a mandar de un solo, ¿verdad? Para que las tengan todas ahí. Pero por el momento, solo descarguen la, la, esta vesiva, tal vez se les puede demorar un poquito y tal vez se les da un poquito de, de interferencia acá con el, con el, como se dice. O sea, tal vez se les puede desconectar la, 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 la conexión. Para evitar, pues, la, o tal vez. Bueno, mientras les cae, ¿verdad? Vamos a hacer un ejercicio juntos y los demás los van a realizar ustedes. Ok. Ok. ¿Ya les cayó o aún no? No lo dije. Claro, permítanme, déjenme ver. Solo me aparece como está cargando, pero no sé por qué no les cae. Ok. Sí, sí, chico. No. yo voy a explicar lo importante porque tal vez algunos se confunden a ver, número uno ¿cuántas cosas? ¿cuántas cosas? a ver ¿cuántas cosas de café bebés todos los días? ¿hay alguien que tiene una respuesta diferente? ¿no? bueno, está correcto tal vez algunos vean o no sé, tal vez les da pena pero tal vez algunos de ustedes se confundan porque es café y ustedes tal vez dirán, pero el café no se puede contar pero en realidad no está hablando de de tazas de café y las tazas si se pueden contar las tazas de café el café no, pero las tazas de café sí o sea, cuando hablamos del recipiente donde está el nombre o lo que sea que estemos hablando para realizar estos ejercicios ustedes pregúntense ¿te puede contar de lo que estoy hablando? si te puede contar pero van a utilizar how many and if you can count it you are going to use how much ¿ok? bueno no solo es este ejercicio ¿ok? es este otro que está acá pero este otro que está acá van a hacerlo con la diferencia otra van a preguntar pero este van a van a o sea van a van a todo el speaking ¿ok? al responderla ¿verdad? no solo las van a complementar van a responder por ejemplo tenemos aquí vea la primera number one ya está how much rice do you eat a week y van a responderla de esta forma I have rice about once a week ¿verdad? dice aquí yo como café ya sabes que lo ha comado con tantos de fin de café hay ¿cómo se dice? yo como arroz ¿verdad? más o menos una vez a la semana ¿verdad? dice aquí y tú ¿verdad? así que por favor esta de aquí la responden si quieren practicar aún más ¿verdad? respondan también esta de aquí el chiste ¿verdad? es que practiquemos speaking los voy a dejar ahí ¿verdad? en los breakout rooms para que hagan estos ejercicios en pareja ¿verdad? recuerden que si tienen dudas revisen las reglas que están en la anterior diapositiva que sería esta ¿verdad? tiene efecto así que solo pasenla para que puedan visualizarlo y también pueden utilizar esta que estaba de primero ¿verdad? no hay problema ¿y qué más les iba a decir? bueno en pareja va a ser esta ¿verdad? así que vamos a mandarlos para los breakout rooms give me one second ahí va no me ha caído el documento bueno esperemos que que a su pared sí pero ya lo ya lo compartí y ya lo compartí y ya lo compartí ok ok go work together ok and ask and answer questions please please let me check if I'm recording yes ok ok now students are let me minimize this ok now students are working in breakout rooms solving some exercises about how many and how much quantifiers right and they were asking they were asking about this these quantifiers because they were confused they didn't know how to use them they didn't know if they had to use it with countable or uncountable nouns nouns sorry and now I will give them some time to work alone ok and later I will give them maybe five minutes ok and then I'm going to enter some random breakout rooms to see to check if they are working ok I will send them a message to remind to remind them that they have to ask and answer questions ok don't forget to ask and answer the questions and another message reminding reminding them that they have to practice practice exclamation marks smiley face smiley face okay 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 carina santos and carla are working together flor de maria carvalho and elza are working together darwin is working with her hernandez josue fidel coreas is working with maria juan felizaris working with mayra and ofelia is working with vanessa that's good let me check if i'm recording yes recording recording okay there is no there is no one that is not assigned they are all in breakout rooms right now i have two four six eight ten twelve students twelve students okay i will give them only two more minutes to check what they are doing the thing is that i want them to work alone to discuss to talk to to discuss about how they are going to use how many how much without my help okay and i don't want i don't want to interrupt them this this topic is not complicated it's really easy to understand you just have to identify if you are talking about something that you can count or something that you can't count you mmm mmm the thing is that i want them to practice as well not only work on grammar because grammar is important but practice is more important you can learn grammar easily by practicing without making the process tedious and boring this is why i wanted the practice to practice sorry i'm sorry about my voice but i have been talking for like two hours and i need some water and i forgot to bring my water okay i will enter the rooms in a few seconds i'm just going to drink some water before going i got water now excuse me you 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 okay i'm back sorry i was drinking some water i really need needed some water is my my troll okay now let's enter some of the rooms and let's check what these guys are up to teacher no que que significa la en la número ocho yes and yes 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 enjoy yeah joyas en general pueden ser anillos pulseras necklace bracelet rings cosas así ah, ok entonces sería ok Nelson, voy a enviar a ti en un segundo no te preocupes gracias just let me check for your number because wait en la segunda parte yo tengo how much rice do you eat a week están hablando ahí Mr. Amaya es que él no tiene no tiene el el ah, sí verdad este no encuentro su número Mr. no está en el grupo Mr. Amaya Nelson no está en el grupo de Whatsapp usted como no que yo sepa sí pero es que el número que me acaba de de poner ahí no no está acá 73 75 28 no solo Nelson Sánchez aparece sí no no me aparece con ese número está en el grupo de Whatsapp o está con otro Nelson me ha apagado el micrófono bueno que me ha escrito un de un chamaco es del 79 39 y de ahí solamente pero el número el número que usted utiliza con su Whatsapp es este o utiliza otro número personal para su Whatsapp porque es importante que esté en el grupo verdad con su con su número de Whatsapp entonces entonces el el línea que me ha activado todavía entonces por eso no sale ya voy a ver sí porque si es así tendría que agregarlo voy a voy a hacerlo rápido para ayudarle para que tenga ahí su con este número que me acaba de brindar lo voy a hacer 725 2854 ok ok y if you need more help you can ask me ah pues sí el link el que me ha activado el 7263 es el que lo tiene que lo ha creado ahí está ahorita pero en ese número le lo puedo enviar el documento sí vayan ya se lo voy a enviar ahí entonces ah bueno pero ahorita se acaba de unir también con este número 71 qué me dijo sorry sí yes ahorita 75 28 28 28 54 75 28 aquí está vayan Nelson en estos momentos le va a caer el documento me dijo que se pronunciaba lo de joyas no aparece pero me quiero ver la quiero ver la palabra lo voy a decir sí you you yes you 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 algo así la verdad se parece espérenme que estoy teniendo problemas para encontrar el documento no sé que a veces permítame ya ahí le va a caer mister va ok i'm i'm going to check on other groups ok keep working and don't forget to practice ok i need you to ask and answer questions after you finish completing the exercise ok ok continue work ok ok i'm going to check some other groups i have some something something else to do with these people one student was requesting the document because he had some problems with the document ok someone just left hello maria where is your partner my partner yes your partner fidel i don't know i see you were alone ok me maria stella i'm going to assign you to other group ok you are going to be working in groups of three ok yes because you are alone now i don't know what happened to your class but i'm going to assign you to other group ok ok sorry some student left and they were he left her classmate alone so i'm going to assign this person to other group so she can work work with other people let's assign it to oh wow ofelia is alone no session six okay room six sorry ok let's see let's check this other group this is the last one i checked oh you finished finished ok did you ask did you ask an answer question mister que si te preguntaron las las el ejercicio también verdad no solo lo si del número dos como si sobre el número dos ah ok 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 just one more minute and we go back to the to the main room ok 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 well i think that's enough some students i just check another some other students and they they had they had finished i hope all the students have finished because they were going to complete the exercise and also ask and answer the questions because they have to practice ok so now it's time for them to come back to the main room there they will be back in 60 seconds 60 seconds ok darwin welcome hello teacher are you tired mister it's almost time we almost finished we only have three more minutes yes time flies i don't know how two hours goes like this ok we are going to start practicing what you did in the rooms because of the time ok flor de maria flor de maria tell me how many glasses of waters do you have a day glasses of water how many glasses of water water qué pasó flor no me entiende no lo escucho flor five 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 and five glasses and day ok pero tendría que responderme i drink five glasses of water a day ok i drink five glasses a day ok thank you thank you much flor one more ok let's see how much pasta do you eat a week mister cuál cuál su apellido mister darwin ayala right ayala ok mister ayala how much pasta i eat pasta or how 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 much sugar i don't eat sugar i know but you you maybe have sugar in your in i don't know in your coffee i didn't like put it ok but maybe in some juice yes sometimes um so little sugar or a lot of sugar little sugar okay thank you very much vanessa now the final question okay because time is running and we are one minute okay the last one miss karina how how many cartons of juice do you buy a week i don't buy carton juice so nothing right nothing okay thank you karina okay guys that's all for today just the final attendance really quick okay let's see okay 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 veamos mister mister ayala present delmis duwin fátima fidel flor de maría present irving jose 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 adan juan ernesto present nice carina beatriz present carla verónica present maría estela maría vanessa resting present ira present nelson present nelson edgardo ofelia teacher tatiana and walter nelson okay people thank you for paying attention to today's session have a good night and see you tomorrow bye teacher bye good night good night oh